A mí me parece que esto ha sido un problema muy grave que ha sufrido la ciudad del Puyo, la provincia de Pastaza. Años han pasado sin haber resuelto un problema que se podía haber resuelto en el plazo del contrato. Eso no se hizo. Se dejó pasar muchos años después del plazo de entrega del contrato que han perjudicado a la salud y a la oferta de los servicios de la gente de Pastaza y del Puyo. Cuando yo he llegado a mi administración he tomado ese asunto concretamente para buscarle una solución. Hay dos soluciones. O terminamos unilateralmente el contrato y nos encargamos de las obras inconclusas, de los equipos dañados, de la pintura, del mantenimiento, etc. del hospital para renovarlo. O logramos que llegar a una mediación con la empresa que sea beneficiosa para los ciudadanos del Puyo, para el Ministerio de Salud, en el sentido de hacer la entrega en las condiciones óptimas, en el mantenimiento, en los equipos, en la reparación, etc. Esas son las alternativas que tenemos y gracias a eso hemos llegado ya a un proceso de mediación a través de las instancias correspondientes jurídicas en donde ya está sentada la empresa con la coordinación jurídica del Ministerio de Salud y el área técnica de infraestructura del Ministerio de Salud en este proceso de mediación. Si las condiciones de la mediación son favorables para la población, para los ciudadanos y para el Ministerio, lo aceptaremos. Aquellas cosas que sean ventajosas. Si es que nosotros consideramos que la ventaja es para la empresa, no lo aceptaremos y pasaremos a la siguiente etapa que sería la terminación del contrato unilateral y el poder llevar adelante los procesos de manera autónoma y propia. Ambos tienen pros y contras. Ambos tienen tiempos diferentes y costos también diferentes, tanto para el propio Ministerio como la empresa. El uno en caso de las reparaciones, en el otro en el caso de pago de multas. En eso estamos perfectamente claros. Y para eso es un proceso técnico jurídico. Son los técnicos del Ministerio, los ingenieros, los técnicos de mantenimiento que tienen que definir los criterios válidos para la negociación de la mediación en el centro de mediación y definir cuáles son las ofertas que vamos a recibir. Una vez que tengamos eso con toda claridad, vamos a transmitir a la población para ver qué podemos lograr y cómo solucionamos. Después de tantos años, yo quiero y me he empeñado y les he pedido que solucionemos esto ya. Yo espero que este mes tengamos ya un resultado. Ojalá sea así. Ministro, solamente dentro del plan nacional que tiene la construcción de hospitales a nivel nacional, tomando en consideración que Pastaza es el centro de la Amazonía y que ha crecido de una manera abismal, se considerará quizás, con todo el problema de salud que tiene la provincia de Pastaza, poder tomar considerada la provincia para construir un nuevo hospital. Primero vamos a resolver el problema del hospital actual. El hospital tiene que estar funcionando al 100% en sus equipos, en su personal, en su infraestructura. Una vez que está eso, nosotros evaluamos cuál es la capacidad real de la red. Estamos planteando reestructurar las coordinaciones zonales y redistribuir los distritos. Y nos hemos propuesto, en lugar de depender el Puyo de Ambato, el Tena, que tiene hasta Pichincha rural, Sucumbíos depende de Ibarra. Entonces queremos que esos distritos se puedan organizar en una sola zona a nivel del norte amazónico, que incluya Pastaza, Napo, Sucumbíos y Orellana. Si eso lo logramos hacer, hemos hecho ya una propuesta a la Secretaría Nacional de Planificación. Eso nos ayuda ya a montar una red de salud amazónica con los diversos servicios. Por ejemplo, acabamos de contratar el servicio de oncología para atención de cáncer en el Tena, que no teníamos para la Amazonía. Y eso hace que los hospitales, entonces, conforme se vayan desarrollando, vayan también generando nuevas especialidades o subespecialidades para la población de la zona. Todo eso es parte de la programación de inversión que tenemos. Pero no podemos hacer inversiones nuevas aquí en el hospital o avanzar mientras no resolvamos el problema legal con la empresa.